Según informes de inteligencia, casi el 50% del ELN ya está operando en territorio venezolano. Venezuela no va a ser santuario de terrorismo. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas, directas, para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela.